La reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Bueno, en este día estamos trabajando en un snapper, una máquina snapper, que fue un gran regalo de un amigo, para mi amigo Alfredo Jamile, de Greenville, Carolina del Sur, pero originario del famoso país Colombia, en América del Sur. A ver cuando nos vamos a Colombia, a bailar una salsa, un día de estos. Un gran amigo cristiano también, él es cristiano para la gloria de Jesucristo. Y vamos a ver en qué conexión está la máquina que le regalaron. Él está por hacer una decisión muy importante, si le conviene repararla, si tiene algo mayor o menor para comprar una nueva, y si no, qué mejor que esta snapper, es una marca muy buena en este tipo, en este modelo de desblosadora o un motor cortacéste. Bueno, vamos a ver, primero vamos a ver la condición de la comprensión. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Ok, aquí. Vamos a acomodar este cable, debe de ir aquí. Y este modelo, vamos a ver aquí. Las dos se mueven al mismo tiempo. Ok, es cable de inición también. Ahí estamos sintiendo que tiene buena comprensión. Ahora vamos a revisar que tenga buena ignición, que tenga buena chispa, para saber cómo está el sistema de ignición. Vamos aquí, voy a ponerle un medidor de chispa. ¿Qué les parece? Vamos a ver aquí en estos momentos. Lo ponemos y siempre es bueno ponerlos en un lugar un poco oscuro. Vamos a tratar de meterla donde hay un poco más de oscuridad, para que se vea si tiene chispa. ¿Tiene chispa? Ok, ya vimos que sí tiene chispa. Esto nos dice que el sistema de ignición está trabajando. Ahora vamos a tratar de, vamos ahora a revisar el sistema de combustible o de alimentación, que es muy importante y ustedes ya conocen el método que utilizamos. Entonces lo que voy a hacer, voy a darle vista a la cámara. Este es un tornillo 5-16 o puedes usar un dado 8 milimétrico, que es casi la misma medida. Trabajan igual y vamos a tratar de esprayar adentro del carburador. Vamos a tratar de esprayar limpiador de carburador o algún líquido que haga combustión para revisar el sistema de lubricación. Tengo este líquido que no es limpiador de carburador, es limpiador de sensores. También es un líquido extremablemente flamable. Aquí dice las instrucciones que es lo que queremos, un líquido que sea flamable. Ahora no estoy seguro si da los mismos resultados que el limpiador de carburador, pero si trabaja es algo nuevo que ustedes también pueden aprender. Voy a levantar el carburador para que todo lo que le espraye se vaya hacia adentro. Ok, vamos a tratar a ver qué es lo que pasa. Ok, vamos a tratar de esprayar. Ok, ya vimos qué patio. Entonces esto nos quiere decir que trabaja de la misma manera que el limpiador de carburador. Todo lo que necesitamos es un líquido flamable adentro del motor para que con la chispa haga explosión. Y eso nos hace saber que hay algo malo en el sistema de abastecimiento que es el sistema de combustible. Y sabemos que el sistema de combustible o de abastecimiento consta de un tanque o de un almacenamiento. Consta de mangueras que guían el combustible hacia el carburador. Y este carburador es un tipo de gravedad. ¿Qué quiero decir? Un tipo de gravedad que la toma del combustible está más arriba del carburador y la atmósfera, la presión atmosférica pone presión sobre el combustible y por la ley de la gravedad el combustible cae al carburador. Es muy diferente a otros tipos de motores que tienen sistema de chupe por vacío que es otro tipo de carburador. Bueno, este carburador es muy sencillo pero es uno de los primeros que se inventaron y de los más efectivos que existen los carburadores gravitarios. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a limpiar este carburador a ver qué es lo que sucede. Bueno, así que todos ustedes tengan un día maravilloso. Siempre yo divido mis videos en diagnóstico, reparación y comprobación del diagnóstico. Así que los invito a que se suscriban a mi canal Reparación de Motores de Jardinería. Mantén la campanita prendida, pon comentarios y comparte mis videos y ayúdate a ti mismo. Si este canal te está ayudando a aprender cómo reparar estos motores, dame un like o un me gusta. Y esta es la conclusión del diagnóstico en este día. Carburador sucio, hay que limpiarlo. Esperemos que limpiándolo el carburador quede bien. Y cierro con una parte de la escritura de la palabra de Dios para todos ustedes. Ya tengo buenos reportes que todos ustedes les está gustando ya leer la Biblia. Y eso es lo que yo quiero. Bueno, le voy a pedir aquí al hermano Alfredo que me lea una escritura. Va a ir, ahorita va a regresar, se va a preparar el hermano Alfredo que está con nosotros en este día. Nos va a compartir un poquito de la palabra de Dios aquí. Y les voy a decir, ahorita tenemos, está el coronavirus en toda Latinoamérica. Está la pandemia. Pero les quiero decir que hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que está sentado en el cielo, que todo lo puede. Y que Él ofrece protección a todo el que le pide ayuda. Le vamos a pedir aquí a Alfredo que nos lea el Salmo 123, todo el versículo 1. Bueno, gracias por darme ese privilegio de leerte la palabra de Dios. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo. Como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama. Así nos dirigimos la mirada del Señor nuestro Dios. Hasta que nos muestre compasión. Compadecemos Señor, compadecenos. Ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Muchos son los insultos de los altivos y muchos el menosprecio de los orgullosos. Es palabra de Dios. Ahora Alfredo, te tengo una pregunta aquí para mis videntes. ¿Qué es lo que te está diciendo el Espíritu Santo en estos momentos a través de esa palabra? ¿Qué te dice el Espíritu Santo a tu corazón para compartirlos con los demás? Me coges fuera de base, pero sí, está bien. En estos momentos tenemos que darnos cuenta de que tenemos un solo Dios y tenemos que creer en Él y tenemos que alzar la mirada hacia Él para poder recibir bendiciones de ellos. No debemos de dejarnos confundir de la gente y seguir adelante. Absolutamente, amén. Bueno, hay que darle las gracias a Alfredo que participó en este día con nosotros. Nos está acompañando aquí y compartió la palabra. Les voy a decir una cosa. En los años que yo tengo sirviendo al Señor Jesucristo, cada persona tiene su don de explicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos usa a todos nosotros con nuestra personalidad propia. ¿Sabían ustedes que cada persona, la vida de cada persona es un regalo de Dios para los demás? El que sabe aprovechar la bendición la coge y el que no, no agarra la bendición. Por eso Dios usó ahora al hermano Alfredo para compartir la palabra con nosotros en su estilo, en su manera, en su don que Dios le ha dado. Dios es un don de bendiciones, amén. Entonces que tengan todos un día maravilloso y les pido que se suscriban a mi canal Reparación de Motores de Jardinería. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Que tengan un buen día todos ustedes. Adiós.